Bueno, yo te diría que el principal, si tengo que elegir uno, es el de crearte seguridad en tus argumentos y seguridad en tus decisiones y sustentarlas. Es decir, muchas cosas te pueden alterar el caminado, pero yo lo que creo es que cuando ya estás frente al panel y frente a todo el equipo que te puede juzgar y te puede evaluar, la seguridad tiene que estar ante todo visible en tu cara y los argumentos tienen que ser imbatibles o sujetos a revisión, pero con la misma seguridad. Para mí el reto fue construir mucha seguridad, mucha tranquilidad y mucha celeridad en lo que se dice.